Los vecinos de Pereira Rosa, que somos nosotros, tenemos que ingresar a Carpeta hasta el 10 de octubre, por una prórroga que la Nación nos dio. Ya veníamos presentando Carpeta normalmente, pero nuevamente el banco imposibilita el ingreso. Ellos esgrimen de que la provincia no tiene las tierras en condiciones para que nosotros la podamos grabar hipotecariamente. El primer caso fue el de Andrés el día viernes. A última hora él vino a presentar su Carpeta. Y le dijeron que no podían recibirla. Entonces hoy todos los que tienen turno fueron a presentarla y se dieron con esta noticia. Esto nos daña gravemente a nosotros. La demora de la provincia en hacer las obras, ahora que el banco introspectivamente decida no recibirlas, a pesar de que ya recibió muchas, deja a los que ya presentamos Carpeta y a los que no presentaron, no sabemos qué va a suceder, si realmente vamos a tener el crédito, si nos van a cambiar las condiciones. Entonces queremos llevar claridad, por eso también citamos a una escribana que venga a dejar contancia de lo que está sucediendo. Es llamativo que esto suceda de esta manera, entre gallos y medianoche, de viernes a luna y poco margen, el tiempo pasa y se hace recurrente. ¿La necesidad es cada vez más grande, sobre todo en el hecho de vivienda, por más que sea Procrear? Sí, así es. La verdad que todos los vecinos de Procrear y de Peregras Rosas están alquilando, pagando alquileres altísimos, como acá en toda la provincia están con los gastos del arquitecto, planificando la obra y la verdad que una nueva traba, esto la verdad que nos pone muy nerviosos porque no sabemos qué va a suceder realmente. Así que queremos dejar clarificado. Vamos a ir luego a la unidad coordinadora para ver qué solución nos dan, el doctor Fortuny, y bueno, veremos qué se puede seguir haciendo. Lo último que se pierde es la esperanza, pero ¿crees encontrar una buena respuesta, al menos digo buena, porque nunca se sabe qué puede pasar? Sí, esperemos, esperemos. Lo último que se pierde es la esperanza, pero acá el problema no es del banco solamente, remarco que la provincia demoró en la entrega de las tierras, esto estaba para el mes de marzo y estamos a septiembre prácticamente y no fueron entregadas. Tenemos previsto, según el Ministro de Infraestructura y Obras Públicas, que en dos semanas nos entreguen los terrenos. Pero bueno, ya dijeron varias veces que nos iban a entregar el terreno y el banco parece que se hizo eco de eso y ahora ya no recibe más carpetas.